Bienvenidos a MSOW Noticias, no te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Vamos a arrancar el programa de hoy hablando del colectivo de actrices argentinas, porque ayer brindaron una conferencia de prensa sobre el pedido de captura de Juan D'Artes y esto decían. Hace 10 meses acompañamos la denuncia penal de nuestra compañera Telma Fardín contra Juan D'Artes. Entonces hablamos de cómo somos ignoradas al denunciar y exponer los abusos. Y hasta qué punto el precio que nos había sido impuesto para desarrollarnos profesionalmente había sido el de callar y someternos. Nos unimos, nos organizamos y pudimos decir basta. Dijimos, escúchenos. Dijimos, el tiempo de la impunidad para los abusadores debe terminar. Hoy volvemos a reivindicar la valentía de nuestras compañeras Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos, a quienes se intentó disciplinar por atreverse a denunciar acoso y abuso del mismo sujeto, contra las que se iniciaran causas por calumnias e injurias y por daños y perjuicios. Hoy, que conocimos la acusación formal por el delito de violación agravada, acompañamos el comunicado de Telma y sus abogadas. Y repetimos, frente al mirá como me ponés, nosotras decimos, mirá como nos ponemos. Mirá como luchamos. No nos callamos más. Que se haga justicia por nuestra compañera y por todes. Esto recién empieza. Telma Fardín, apoyada por sus compañeras del colectivo, hizo un comunicado expresando sus sensaciones al enterarse esta noticia. Y esto decía. Hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo a partir de mi denuncia, se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacífico Dabul por el delito de violación agravada. Pero este es un caso excepcional. Las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97% de las denuncias por violación no prosperan, mientras que sólo el 1% obtiene condena. Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos, aún cuando nos sometamos a todo lo que se nos exige. Somos juzgadas y revictimizadas. El problema es sistémico. El Poder Judicial no contempla los tiempos de las víctimas. Tampoco ha desarrollado estándares de pruebas para investigar este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza. Y se garantiza la impunidad para los atacantes. Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo. No soy la excepción, sino la regla. Soy una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en Argentina, en Nicaragua y en otros países de la región que sobreviven a la violencia sexual. Mi denuncia fue oída gracias a que un amplio colectivo de mujeres se organizó y estuvieron dispuestas a poner el cuerpo para apoyarme. Y sobre todo, gracias a la valentía y resistencia de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos que se animaron a denunciar públicamente aunque el sistema judicial no las amparaba. No sólo eso, sino que le da herramientas a su victimario para llevarlas a ellas al banquillo de las acusadas. Calu debió defenderse en la justicia civil y afrontar una denuncia por daños y perjuicios. Y Anita Co fue denunciada por la justicia penal, por calumnias e injurias. Y aunque hace dos semanas la jueza decidió sobrecederla, la defensa de Juan D'Artés apeló para seguir intentando adoctrinarnos y someternos al silencio. Juntas logramos hacer de una experiencia personal traumática un hecho político que se convirtió en el disparador para que muchas se animen a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria. A partir de mi denuncia, las llamadas al 144 aumentaron un 1.240% en sólo 48 horas. El camino institucional actual que proponen nuestras sociedades frente a la violencia sexual es la intervención del sistema penal. Son los innumerables fracasos que hemos señalado. Necesitamos seguir construyendo una justicia feminista respetuosa de los derechos humanos. Necesitamos que los funcionarios y las funcionarias se especialicen en este trabajo con perspectiva de género y se sensibilicen al momento de atender los casos de este tipo. Necesitamos mecanismos que permitan llegar a la verdad y que desarrollen formas de reparación efectivas para que quienes hayan pasado por esta clase de acontecimientos puedan sentirse reconocidas y acompañadas, en lugar de juzgadas y estigmatizadas. El desinterés por investigar es una forma de revictimización que sostiene la impunidad. Protege a los agresores y genera daños en las personas que denuncian. Que haya tantos casos sin sentencia no significa que esas denuncias sean falsas, sino que tenemos un sistema que garantiza la impunidad. Haremos todo lo posible para seguir adelante y que prevalezca el derecho a la verdad. Tenemos la obligación histórica, política y social de luchar para lograrlo. Gracias. La abogada Sabrina Cartavia, que defiende a Telma Fardín, habló y explicó cómo va a continuar esta estrategia legal. Por el delito de violación agravada, un delito que tiene en ese país una pena de entre 15 y 20 años, solicitándole al juez un pedido de captura y además una alerta arrojada a Interpol. El juez debe expedirse en forma inmediata, eso es lo que dice el código. En ese país la jurisprudencia interpreta que inmediata es entre 24 y 48 horas. O sea que probablemente quizás en el transcurso de esta mañana o mañana tengamos alguna novedad. Brasil tiene un principio constitucional por el cual no extradita a sus nacionales, o sea, protege de esa manera a sus nacionales frente a procesos penales. Tenemos que recordar que Juan Pacífico de Abul, ese es su nombre real, Juan de Artes es un nombre artístico, es nacido en Brasil, por lo tanto en este momento él está gozando de esa protección. Así que por lo tanto, bueno, ya iniciamos averiguaciones y la idea sería que mientras el juez avance en Nicaragua, él va a tener que pedir la extradición, seguramente digamos Brasil se la va a negar por este principio constitucional, y a partir de ese momento tendremos que empezar a arbitrar todas las medidas posibles para que el juicio se realice en Brasil. Brasil primero tiene la complicación de que hablan otro idioma, o sea que eso siempre influye a la hora de dar interpretaciones y también de poder darle a esa prueba que fue recolectada con lenguaje, incluso en muchos sentidos coloquial, porque hay mucho lenguaje coloquial en las declaraciones que se realizaron, darle un sentido, traducirlo al portugués, enfrentarnos con nuevas instituciones que desconocemos, poder habilitar los canales de también colaboración. Buscar patrocinio. No es una cuestión subjetiva, el problema es que no se está aplicando la ley en forma correcta. Los países de la región, esto incluye a Argentina, a Nicaragua y a Brasil, son signatarios de convenciones internacionales de derechos humanos. Tenemos la CEDAW, que es la convención internacional que nos protege a las mujeres de todo tipo de discriminación, que en el artículo 5 ordena aplicar la perspectiva de género. Tenemos la convención Belém do Pará en el sistema interamericano, que en su artículo 6 dice que debemos ser valoreadas libres de estereotipos. Entonces en ese sentido no es que la perspectiva de género es algo que nos levantamos un día las feministas y dijimos perspectiva de género es un mandato constitucional y no cumplir con eso es violar derechos humanos. Lamentablemente lo que vemos es que por el lugar que ocupamos estructuralmente en nuestras sociedades las mujeres, estas obligaciones no son tenidas en cuenta y lo que vemos es que el Poder Judicial, en muchísimos casos, la inmensa mayoría de los casos diría, aunque hay excepciones que son muy honrosas, no trabaja con perspectiva de género. Yo confío en la buena fe, ellos dijeron que él iba a presentarse a la justicia, por lo tanto, por el momento vamos a creer en esa palabra y en el caso de que no haga, bueno, habrá que arbitrar los otros modos. ¿Valeria? El pedido de captura, la alerta roja. Es muy habitual que frente a estos episodios de violencia sexual lo que opere es el trauma. Y lamentablemente los tiempos de la justicia en este momento no están considerando el trauma, o sea, tenemos una regla rígida que es la prescripción, que es una garantía, o sea, yo personalmente como abogada, y esto no refleja el pensamiento de Telma, pero yo personalmente como abogada soy defensora de las garantías, yo no estoy a favor de la imprescriptibilidad de los delitos, pero en la Argentina están sucediendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario en breve vamos a tener el primer juicio por la verdad. ¿Por qué? Porque se ha entendido que si bien la prescripción opera y que después de cierto plazo no se puede imponer pena de cárcel, sí existe una obligación del Estado de investigar y reparar a las víctimas. Con respecto a las últimas novedades, Burlando, el abogado de Artés detalló que se reunirá con el actor quien se encuentra en Brasil para definir la estrategia de la defensa. Consultado si se presentará en Nicaragua, el abogado respondió, es una gran posibilidad, hoy hablé con la Fiscalía y la idea es que esté a derecho, esto es un papelón más de una movida que realmente hasta ahora, con lo que me mandaron, no vi nada que lo comprometa realmente. Son dichos, dimes y diretes, le respondió el letrado al programa La Nata Sin Filtro de Radio Mitre. Por supuesto vamos a estar al tanto de todo lo que suceda.